Si a menos 1.47 le corresponde este número 0.0708, a menos 1.48 le corresponde este otro, ¿qué número le corresponderá al 0.07 que está entre estos dos? Vamos a llamarle Z y vamos a reemplazar acá en la fórmula de la interpolación lineal. Acá X sub 0 primero es este número 0.0708. El X está por acá y el X sub 1 por acá. Y sub 0 lo tenemos aquí y Y sub 1 por acá. Ahora primero necesitamos el Y que es la incógnita, en nuestro caso la incógnita es Z. Va igual acá Y sub 0 en la calculadora todo esto. ¿Quién es Y sub 0? Menos 1.47 más, abren paréntesis en la calculadora y arriba Y sub 1 que es menos 1.48 Y así reemplazan todo esto en la calculadora siempre teniendo cuidado con los paréntesis. Y el resultado sería menos 1.47, 57, 14. Este sería el valor de Z que lo pueden redondear también a 4 o a 5 decimales. Y listo, se redondea según el número de decimales que se requiera.